¡Señores! ¡Hay que empezar a moverse! ¡La Amarok! ¡Es la que encabeza la hilera! ¡Que es la que va a recibir la orden de ponerse en marcha! ¡Porque se levantó la bandera verde en el fondo! ¡Que se agita! ¡Indicando que todo está bien, señores! ¡A rodar! ¡Pate y torreta, Vizcaya y la Amarok! ¡El Pace Carnet de Sepi Camp! ¡Y ahora se mueven todos! ¡Giannini, Ortelli, Campanera, Gini, Pesucci, Martínez, Rossi, Rodríguez, Jacos, Aguirre! Los dos últimos del campeonato largan en primera fila. ¿Cómo? Guillermo Ortelli tiene dos puntos. Tenés razón. Abandonó en la fecha anterior. Juan Pablo Giannini tiene los dos puntos de la pole. Claro, venía en cero. Te gusta en esta carrera. Los dos que tienen menos puntos comparten la primera fila de esta competencia. Una pelea de vecinos. ¿Cómo estará salto esta hora? ¿Se estará mirando de reojo en la verde? ¿Por quién estás con Ortelli? Si yo estoy con Ortelli, vos... Yo estoy con Giannini. Y esta cámara, que está montada casi en la caja de la camioneta, nos lleva a ver la tabla del campeonato. Gini lidera el campeonato. Tiene 30 puntos. Jacos, 25 por el segundo lugar, más dos de la pole de la primera fecha. Hacen 27, por eso está a 3. Pesucci a 10, Aguirre a 12, Rodríguez a 14. Luego Rossi, Gentile, Massacane, Martínez, Karinelli, Discala, Cristian 2 en el puesto número 12, justamente. Señores, se prepara la largada. Ya vamos a revisar la grilla de partida, pero antes dice... Es terrible. Bautista 12 terminó duodécimo en la metropolitana. Cristian 12 está duodécimo en el campeonato de TCMK. Cuando salga de acá le juzgo al 12, no tenga ninguna duda. Señores, ya ha empezado la vuelta previa, mientras la Avaro, que encabeza la helera, la cierran también los vehículos de asistencia. Y este no se cuanta ni que le diga quién es. Y es siempre descansando el brazo derecho. Sí, siempre, siempre. La verdad que sí. La costumbre que tiene el Guille. A tener en cuenta dos cosas. Juan Villanini, su primer carrera dentro del TC Pickups. Obviamente que no sabe cómo va a ser el funcionamiento del neumático a través de las vueltas. Es algo a tener en cuenta, que obviamente va a tener en cuenta Guillermo Orteli, para poder sorprenderlo en alguna superación con estas succiones que generan las camiones. Imaginen, Orteli tiene asistencia perfecta. Gianni no pudo entrenar por la notura del motor, solamente clasificó. Señores, esta es la grilla de alargada. Así se forman, así se pone en marcha la segunda final del año. La primera fila, Juan Pablo Gianni y Guillermo Orteli. La fila dos con Laureano Campanera y Esteban Gini. Comparten la tercera, Nicolás Pesucci y Diego Martínez. La fila cuatro les pertenece a Gastón Rossi y Matías Rodríguez. En la quinta, veremos a Andrés Jacos y Valentín Aguirre. Fila seis para Gastón Mazzacana y Cristian Tizcala. Fila siete para Pedro Gentil y Juan Manuel Silva. En la octava, Cristian doce, Augusto César Tito, Cari Lely. En la fila nueve, debía alargar. Pero... Flamante papá, lo primero en la familia, decían los Campanelli. No corre Javier Yaga. Así es. Bueno, el abrazo grande para Javier y su flamante hija y su mujer, junto a toda la familia. Señores, nos preparamos porque se viene la final. A ver, el Pato Silva. Se persigna el Pato. Gran corredor de carreras, el chaqueño. Señores, se viene la partida. Cierra Cari Lely la escena. El Mouras ve el arranque de la final de TES EPICAP. Ahí se tienen que encolumbrar. Cuando vuelvan a la recta principal, estaremos a nada de la partida. Nos pondremos en alerta. En alerta rojo para esta segunda final de la temporada. Esto se larga, Fede. Entre 80 y 90 kilómetros la velocidad de largada. 10 metros de diferencia entre fila y fila. Tener en cuenta el corte, ¿no? Ya que tenemos las revoluciones 8000 vueltas. Somos en la primera, que es muy cortita, para volver a la segunda. Señores, a alerta rojo con el Mouras. Se viene la segunda final del año de TES EPICAP. Anerta rojo, semáforo encendido. Que venga el verde. Que venga el verde para el duelo entre los de Santos. Giannini y Orteli. La rechadera de San. Pito Orteli sacó bien el tropa para golpes apenas. Para ir a buscar a fondo hasta el currón después del verde. Ahí está Orteli. Toma al mando Orteli. O aguanta bien por adentro Giannini. No se saca ventaja. El tercero trata de acomodarse el tubo Gini a la par de Matías Rodríguez. Lo veo bien Juanpi. Mantiene Juanpi el primer lugar. Mientras Matías Rodríguez se mete tercero con la tora por delante del tubo Gini. Juanpi, Giannini primero, segundo. Guillermo Orteli, tercero campanera, cuarto Gini. El quinto es Bicapasucci. Delante de Diego Martínez. Adelante el desalto. Pero es Juan Pablo, Giannini con la Reichen detrás. El desalto. Pero es Guillermo Orteli con la Misa. Para Giannini la contra es que no sabe, como dijimos, cómo va a funcionar la camioneta a lo largo de las vueltas. A favor tiene neumáticos nuevos en esta carrera porque es su primera participación. Mira a Matías Rodríguez con Diego Martínez ahí a la par y se mete por adentro el torpedo de Recife. Va Valentina Aguirre desplazando la posición de Diego Martínez. Se escapa en la punta a Juan Pablo Giannini. Segundo a Guillermo Orteli. Tercero Laureano, campanera. ¿Que a quién se le abre la puerta? Ahí se, ahí se. A Orteli, la puerta del lado izquierdo. Bueno, ya lo vamos a ver. Mientras tanto Diego Martínez trata de acomodarse ante Andes, Jaco, se está en el rayo. Le va a gastar a Masacane. Cámara a bordo con el piloto, campeón de la categoría. Fíjense cómo pierde carga aerodinámica, cómo le trata de dar velocidad en segunda. Pero no podía. Se queda sin carga aerodinámica y se va para afuera. Igual que ayer, ayer se le abre la puerta a Belardo Púñeo a Guillermo Orteli. Ayer tuvo que parar, pero estaba en los entrenamientos. Ahora sí para, pierde la carrera. ¡Pedito Gentile! Ay, 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 vamos a ver si esto no se neutraliza. Trata de ir para afuera el Pato Silva. Colocado detrás, justo de la posición de Diego Martínez. ¡Recta presión! ¡Una vuelta de 16 para esta! Hoy se devoló la trompa. ¿A quién se devoló? El capó, el capó a Giannini. El capó cayó, un capó en el medio de la pista. Me parece que no era de la Toro, que la tienen ambos. Un capó colorado salió volando. El de Giannini, el de Giannini, el del puntero de la carrera. Al de Juan Pablo Giannini. Mirá vos, mientras tanto ataca por afuera Nicolás Pecilla. Ahí está, efectivamente. Se voló el capó de Juanpe Giannini. Y esto lo va a finalizar, como pasó en la final del Mouras. Con Panerotti. Y bueno, le va a complicar la vida a Juanpe. La diferencia es que aquí el motor está más escondido. Está bien, entonces aerodinámicamente no sufre tanto. Obviamente que sufre, pero era mucho más la complicación que tenía por la forma de la trompa en el auto del TC Mouras. Señores, una circunstancia inesperada. Juan Pablo Giannini y el capó que salió volando y después lo pisaron. Va punteando Giannini, pero con ese signo de interrogación aguantará el aporte. Aguantará el Ranger el ataque de la Nissan de Ortelli y el ataque de la Toro de la Fiat de Campanera. Ya lo veremos. Y ahí tenemos entonces las posiciones a la izquierda de la pantalla. En la parte inferior en el zócalo también las diferencias. Matías Rodríguez que está defendiendo la posición. Y todo hace pensar que Gini y Pesucci deberían acercarse a la posición del Aureano Campanera. Ahí está. Tercero, cuarto y quinto respectivamente. Discala, boxes. Discala. Quica Discala, boxes con el neumático pinchado. Si me da esa impresión, el delantero derecho. La cuestión está resolverse la punta. Giannini y Ortelli en situación de observación. Venimos y no hubo un ruso entre ellos. Bueno, la cuestión es que Giannini y Ortelli son punteros y segundos en este momento. Se viene sin el capó. Ortelli persiguiéndolo en la distancia. Poco más de un segundo cuando cerramos la segunda vuelta de carrera. Y viene Rodríguez. Miren, mira, los pedazos de capó, claro. Lo pisaron y se deshizo la tapa del motor de la Ford Ranger del piloto de salto. Récord de vuelta de Guillermo Ortelli. 1'34'2' para quedar a 1'19' de Juan Pablo Giannini. Auto número 51, Juan P. Cedele la posición a Ortelli por el golpe en la largada, por favor. Ajá, la información que recibe Giannini, que acaba de enterarse que le debe ceder la posición a Guillermo Ortelli por la cuestión del toque en la largada. Veremos cuándo resuelve Giannini. Está con Dios, mira, hasta se le aboyó el techo. Ahí está. Ahí va. Uno con la puerta que se le abre. El otro que perdió el capó. Cambió la punta de la carrera porque justamente Carlos Garrido le informaba a Juan Pablo Giannini de esta resolución del comisariato deportivo. Cuando estábamos en la tercera vuelta de carrera, un salto a la punta de Guillermo Ortelli con esa puerta que se le abre, que la pena se sostiene. Cuando veíamos la bordo de Guillermo y vemos a los comisarios deportivos hablando obviamente de la sanción, vamos a ver la largada. Ahí está el momento que determinaron que ese toque el espejo. Claro, los espejos son los originales, son mucho más grandes. Se rozaron los espejos y ahí está el momento en que acepta Giannini la decisión del comisariato deportivo. Carlos Garrido le dijo cederle la posición a un número 51. Por lo tanto, Giannini queda segundo. Nuevo puntero Guillermo Ortelli ahora la carrera empieza de otra forma. Tres vueltas de la final. Ojo con Giannini. Estuvo muy bien en dejarle la posición lo más rápido posible para poder trabajar en la final y poder lograr esa superación y volver a la primera posición. Ahora le cambia la aerodinamia a Giannini al venir detrás de Ortelli. Es muy diferente a lo que es, como decíamos Sergio recién, a lo que es un Mouras. Obviamente que la altura de la camioneta y todo es totalmente diferente. Ortelli que trataba de agarrar la puerta, que se sostiene, que está amarrada, pero que no está convenientemente cerrada. Primero Ortelli, segundo Giannini después de la resolución de cederle la posición de puntero al piloto de la Nissan Frontier del equipo JP Carrera. El tercero es Laureano Campanera, el Laucha con la Fiatoro ubicado allí. El cuarto lugar, Nicolás Pesucci. Quinto, Gastón Leonardo Rossi. Sexto, la otra Toro. La de Rodríguez, la del picante Rodríguez, que ahí viene, perseguido por Valentín Aguirre, por Andy Jaco, doblan a la par. Rossi y el Torpedo Aguirre. Mirá cómo se da, duro y parejo. Tanto adelante, no le pierde pisada a Juan Pablo Giannini, a Guillermo Ortelli. Campanera, tranquilo en la tercera ubicación con la Fiatoro. Quien tiene problemas, el último ganador de las TC Pickup, Esteban Gini. ¿Dónde está el tubo? ¿Quedó relegado? Sí, señor. Esteban Gini, que no ha cumplido la vuelta tres. Mirá, bueno, no lo crearon, lo buscaban en el clasificado, no lo encontraban. Falta el tubo Gini, por lo tanto, resigna punto Gini. Esos 20 puntos iniciales ahora no se podrán incrementar. Manda a Guillermo Ortelli con la puerta abierta. Guillermo Ortelli recta principal para él. Ahí está el momento en que se volaba el capot de la máquina de Giannini. Y fíjate allá atrás. En el medio de la pila. Sí, sí. Quedó complicado, ahí está. Salió un proyectil, parecía ese capot que salió eyectado de la parte delantera de la Ford Ranger de Juan Pablo Giannini que marcha en segundo lugar apenas a dos décimas. Y no va al ataque. Ahí va al ataque por afuera. La succión, la succión tan deseada. En TES épica le da la chance a Juan Pablo Giannini de un sorpaso ante Guillermo Ortelli. Cambió de vuelta la punta. El Juan P. Giannini, el de salto. Adelante de su mercilio Ortelli. De cuidado con Neko Pesucci que se acerca peligrosamente a Laureano Campanera. Se formaron las parejitas. Giannini Ortelli por la primera ubicación. Campanera Pesucci por el tercer lugar. Rodríguez con Aguirre pugnando por el puesto número 5. Ahí está Matías Rodríguez peleando esa posición. Valentín Aguirre justo por delante suyo. Detrás viene Andy Jacos. Luego Gastón Rossi. Más atrás el Pato Silva. Y después Diego Martínez. Ahí está el momento del sobrepaso. Plena succión en lo que es antes de la salida de la calle de Vox. Es plena recta principal. Logra sobrepasarlo de Juan P. Giannini a Guillermo Ortelli. Pero como vemos no le hace mucha diferencia. Y ya Guillermo a la salida de la horquilla de segunda ya está por detrás de lo que es el Juan P. ¿Quién tiene la trompa en el auto de Campanera? ¿Ves una trompa de Giannini? Exactamente. Porque fue quien, uno de los que pisó los restos de la trompa de Giannini. Quedó clavado en la parte baja de la trompa de la pía Toro de Laureano Campanera. Un pedazo de trompa. Viene la revancha de Ortelli. Duelo entre vecinos. Pasó Juan P. Viene Guille. No va a buscar Ortelli. Sabe. Giannini que Ortelli se va a tirar. A ver si puede en el turbón. Vamos con él. Ahí empieza la succión. Y va, ¿eh? Y va. Pero se defiende bien Giannini. No lo estaba todavía. Tiro. Ortelli. Pero tiene que empezar a probar trayectorias. A ver si lo puede desbancar. Poder recuperar la pelea. Va a estar bueno esto, ¿eh? Giannini, Ortelli. Ortelli y Giannini. Peleando en diferencia. Cuando ya se nos fueron cinco vueltas. Quien avanzó después de largar en la décima posición es Valentina Aguirre, que ya se encuentra quinto. Desde la cámara, que mira hacia atrás. Como si fuera un espejo de un retrovisor. Giannini perseguido por Ortelli ahora desde la vuelta anterior. Giannini con Ford Ranger, motor Ford. 8.300 RPM. Las revoluciones máximas. Ortelli va con motor Dodge Cherokee. Ajá. En la Nissan Frontier. 8.450 vueltas como máximo. Y vamos a seguirlo a Guille y vamos a ver las velocidades de curva. Ahí está el tránsito. En el duelo por la punta. Giannini, mira el espejo. Ebeco Ortelli trata de recortar la distancia. Giannini, Ortelli y Campanera. Primero, segundo y tercero. Así como largaron, así están. Después de cinco vueltas y fracción de carrera. El tercero resiste. Que es Campanera ante el intento de Pesucci. Que avanzó en lugares. Lo mismo que Aguirre. Lo mismo que Matías Rodríguez. Al igual que Andy Hacos, el que perdió un puesto. Fue Rossi, el santafrecino. Rossi, Gastón Rossi. Delante de Silva, que ganó cinco lugares. Rebuntó bastante. Y décimo Martínez, recta principal. ¿Tiene chance o no en esta, puede? Tiene chance. Fíjense el campeonato. Hacos defiende el primer lugar. Pesucci queda como escolta. Giannini resiste. El intento de acercamiento de Guillermo Ortelli. Tiene chance, pero despega bien Juan Pilar. De mitad de recta de adelante cuando Ortelli tiene que acortar. Giannini se le va. Tiene un gran potencial en el motor Juan Piannini. Las diferencias a la salida de la recta principal son casi las mismas. Cambió el tercer lugar, me parece. A ver, están peleando. Pesucci y Campanera. Está recuperando Campanera la tercera ubicación. Sí señor, se la había abirlado el piloto de Olavarría. Y ahora la recupera Laureano Campanera. La Toro pelea palmo a palmo con el Ranger del de Olavarría. En el sector Espinagro. Excelencia e innovación en Cochubate. Sigue el dueño en este caso. La otra Toro, la Rodríguez peleando con Anticacos. Vamos a la gámara a bordo. Curva hacia la izquierda. Fíjense cómo tenemos que esperar demasiado a la hora de darle velocidad. Opa, Carinelli. Carinelli. Problemas para Tito Cannelli y para el piloto chaqueño. Que se va de la pista después de ese trompo. Y lo saca momentáneamente de carrera. Todavía nos falta casi 10 vueltas. Se viene Valentín Aguirre. Mientras se sigan peleando Campanera y Pesucci, Aguirre va a comenzar a terciar en esta lucha por el último escalón del podio. Este señor, el Torpedo nos tiene la mira. Aparece el Torpedo de Recife. Va a tirar con todo. Pero, señores, se neutraliza la final. Se neutraliza la carrera por el despiste de Carinelli, supongo. Sí, efectivamente. Ahí está la Amarok de Volkswagen para ir al rescate de la pick-up de Carinelli. La tricolor ondea en todo el circuito. Por lo tanto, alto el fuego. Vuelta 7. Antes de mitad de carrera habrá que reordenarse para partir. Y lo que no podía lograr Ortele al final de la recta. Porque no le daba en la recta ahora en el relanzamiento. Claro. Que es una nueva largada. Va a tener la enorme posibilidad. Y Campanera y Pesucci en la segunda fila. Justo, justo cuando se les venía Valentín Aguirre. Ingresar y integrante de la promo familiar que Prusmar tiene parados. Ahora viajan cuatro y pagan dos. www.plusmar.com.ar Y elegí tu próximo destino. También la CTC agradece el apoyo de Herramientas Hamilton. Y sabrositos, es el alimento que tu mascota elige. Sabrositos, tu mascota sabe. Mientras tanto, todo es expectativa. Porque claro, tenemos la neutralización de la carrera cuando está llegando justo a su Ecuador. A la mitad de competencia. Nos lleva el Pato Silva. Cámara a bordo, oficiada por Spidagro. El Chaqueño Silva, que está en el puesto nueve en este momento del clasificador. Con su camioneta Ford. Ahí estaba el Pato con la del JP Carrera. Y este es el Rayo. Ahí está el campeón. Gastón Pasacane. Y la Amarok del Coiro Tole Racing. ¿Dónde anda Pasacane 11? A ver. Miren ahí. Este hace un poquito una S. Pero vos recién hiciste tres de sumas de cubón. Le va un poquito de trompa. ¿Viste? Y me agarra con volante y se me pone de cola. ¿Viste? El cubón viene bien. Claro, todo se debe a la falta de carga aerodinámica que tienen estos de TC Pickup. Claro. Obviamente que para Juanpi, lo que decíamos hoy con Sergio también, no está acostumbrado. Porque obviamente los TC generan mucha más carga aerodinámica, se vuelan mucho más rápido. Sí. Y lo que veíamos también en las cámaras a bordo de Guillo Orteli, ¿no? El ingreso con velocidad y la manera de esperar para dar la aceleración. ¿Qué dice Juanpi? Ingresa de trompa y a darle velocidad a raíz del tanto volante que le venimos dando por la trompa. Sí. Genera esa pérdida en el tren trasero que hace que salgamos contra volante. Señores, la explicación, la traducción que nos hace Federico Pérez de lo que comentaba el JPG con su jefe, en definitiva, con Juanpi. Ahí se sentaba Gonzalo Sánchez, que es encargado de la camioneta de Giannini, que tiene motor de Rodia Good. Recordemos que es el motor de repuesto. Sí. Porque ayer se rompió y se perdió una tanda de entrenamiento y salió con lo justo. Giannini a clasificar el abrazo para Sergio Solmi y también para Junior Solmi en San Pedro. Esperemos que prontamente puedan estar participando nuevamente en las categorías del ACTC. Antes que venga la verde, siempre que tengo que hacerle la revisión a mi auto, lo dejo en manos de los que más saben. Servicio personalizado Chevrolet. Agenda tu turno en chevrolet.com.ar. El Payscar apagó la baliza. Urreta ya sabe que esto se larga, se tiene que tirar un costado para dejarle libre la partida a los hombres de la primera fila. Otra vez el duelo, mano a mano, Giannini Ortelli. Salto contra salto otra vez. Y vamos a ver si Guillermo Ortelli lo va a buscar. Porque conociéndolo a Guillermo Ortelli, hasta te diría que no quiere entrar en esto, te paso yo, me pasas vos. Desgastarse que se acerque un tercero. Sorprender. Sino ir a definir mano a mano en las vueltas decisivas. Y para Giannini tener en cuenta que no tiene que cerrarse para el lado externo, ya que fue recargado. Y bien arrancó la carrera por los comisarios de la carrera. Y mira el segundo tipo que venga el verde. Queremos que venga el verde. Giannini Ortelli, campanera Pesucci. Verde. Verde con la bien de verde. Busca la punta. Salto Ortelli. Saca la trampa de la frontier para afuera. Pero cierto, la cuerda la tiene Juan Pellanini. Y vienen las tres épicas. Y en esta segunda fecha, mira cómo se escapa por el costadito Ortelli. Se mete bien Giannini con tubo bien. El intento de Ortelli mantiene la punta. Primero Giannini, segundo Ortelli, tercero Laureano, campanera ante Nicona Pesucci. Y este delante de Andy Jacos doblando el turbón. Hemos visto, hasta te diría, un cambio de actitud y también de los pilotos. En las categorías del Mouras es intentar el turbón por afuera. Aquí es aprovechar la succión y tratar de definir la maniobra antes del turbón. Lo que hace esta Tosé Picab es darle mucha prioridad a la salida de la recta principal. Ya que saliendo bien a la recta principal, podés generar esa succión para poder llegar al turbón 1 sobrepasando el auto que tenés por delante. Mira cómo aguanta la hucha campanera desde el tercer lugar. Los embates, los intentos de Pesucci, de Aguirre y de Jacos, nada menos. La Toro aguantándose. El tiroteo que tiene detrás. Una Ford, una Nissan y una Toyota. Todos peleando en la vuelta 9. Y queda clara la tendencia nuevamente. Giannini y Ortelli tomando ventaja. Mira cómo se abrió. Se abrió Campanera, puede perder. Justo se cerró, no alcanzó Pesucci a buscar la oportunidad de la superación. Zapolaucha parecía que se iba tan ancho que se le metían por adentro, pero pudo resistir y se mantiene tercero. Giannini se mantiene puntero. Ortelli está ahí nomás. Vamos a escucharlo, Juan, que saliendo de la recta principal. Y lo que pasaba recién con el laucha campanera, que se pasó en la horquilla, al ingresar un poco más rápido ya no podés volver. Ahora vamos a bordo de Ortelli. Fíjense la posición de frenado. Estamos acostumbrados a frenar después del piano externo. En la curva, en el curvón de La Plata, las camionetas están frenando antes de lo que es el piano. Así está el campeonato, con Andy Jaco superando por tres puntos a Pesucci. Gini, que no puede sumar más, porque Gini quedó decimocuarto. Tan solo pudo cumplir dos vueltas. Jaco está sexto en la hilera y está punteando el campeonato a esta altura de la segunda fecha de la Copa Spidagro 2019 de TC Pickup. El campeonato apenas su segundo capítulo. Giannini está haciendo su debut. Giannini quiere ganar. Bueno, parió como camina, loco. Yo no le agarro la chupada. Bueno, hablábamos del potencial del motor que tiene Juan Piannini y obviamente que lo reconoce también Ortelli. Y fíjate que el motor de Ortelli no llega al corte. ¿Cómo ha cambiado? Porque el año pasado a prueba y error, ¿no? O sea, muchos llegaban al corte, incluso se cambió el puente trasero, se afinó el reglamento y ahora Ortelli es como que está buscando la sección para tratar de llegar un poquito con más velocidad para intentar la superación con relación a Giannini. Fijémonos la diferencia que hace Juan Piannini acelerando y cómo se trata de acercar Guillermo Ortelli en lo que es el tránsito de la curva. Esto fue el relanzamiento después de la neutralización desde la máquina de Ortelli, desde la posición. Cámara gordo con el Guille. Y vamos a ver. Fíjense. Guau, guau, guau. Claro. Sí. Con Botelli grafiando, como se solía decir. Recta principal, vuelta 10, faltan 6. Gana Giannini. 7 décimas sobre Guillermo Ortelli. Y esto, mirá el enjambra de acá. Viene complicado, viene complicado Campanera por afuera. Logra la superación que tanto buscó. ¿Puede o no? Es lo que dijimos, es arriesgadísimo por afuera. Cuidados, estamos en ese curvón con Pesucci, Campanera, Aguirre, Jacos y el pato Silva. En esta frenada que viene, Nico se le mete. Ahí va Pesucci por adentro para hacer el nuevo tercero. Ahí va Pesucci por adentro. Mirá Jacos cómo se tira. Jacos lo superan también a Campanera que quedó descolocado. Y va Aguirre. Pero va a recuperar a la par de Valentina Aguirre. El nuevo tercero se llama Nicolás Pesucci. Aguenta el cuarto puesto en laucha. O se le mete Valentina Aguirre. O si el torpedo lo voltea en laucha. Veremos si puede resistir. Campanera pareciera que sí. Resistió. Solo perdió un lugar. Queda claro, la carrera lo más impactante es la lucha que tenemos por el tercer lugar. Hasta tanto Giannini. Con respecto a Ortelli no le dé chance justamente al múltiple campeón del turismo carretera. Giannini, Ortelli, cuatro décimas. Pesucci es el que comanda, pero todo más entretenido de la carrera. Y quien ha avanzado muchísimo también después de largar en la posición 14 es el pato Juan Manuel Silva que ya se ocupa la posición número 7. Sí, señores. Se le van a ir arrimando a Matías Rodríguez, Gastón Rossi, Diego Martínez que suman hasta ahora entre los 10 que van a la puntuación. Un décimo está Gastón Massacán, el campeón de la categoría. En ese un décimo lugar del clasificador cuando cerramos la vuelta 11 precisamente. Giannini y Ortelli escapados. Escapados y con una diferencia abismal. Minuto 34, 7 propone Giannini. Minuto 34, 8 responde Ortelli. Pesucci en su afán de avanzar y de hecho lo consiguió. Minuto 36, 0. Girando un segundo más lento en la última vuelta con relación al líder. Esta pelea está bastante fragorosa. Esa canchispa, campanera, Jacos, Aguirre, el pato Silva llega a Matías Rodríguez. Todo ya en la vuelta 12. Van a quedar 4 cuando vuelvan a la principal. Y Jacos que logró superarlo a Valentina Aguirre en la reta principal. Y va ahora con el laucha, campanera, por esa cuarta posición. A ver si se mete Jacos. No, se cerró justito. Laureano Campanera no pudo. Andy Jacos, el del coiro de la racing, quebrar la línea del tonto racing. Detrás de ellos viene Valentina Aguirre. El torpedo de JP. Pensar que lleva contrabando de capó de Giannini, campanera. Pero fíjate que está colocado de tal manera que da toda la impresión que no complica la refrigeración ni de los frenos ni del motor. Se enclavó contra una fleja de la parrilla y algo ahí de la estética de la trompa. Bueno, ahí quedó clavado ese pedazo de capó del auto de Juan Pablo Giannini de la pica. De esa vez le falta a la frontera de Ortega y está entera. Solo que la puerta no se abre más. Mientras tanto el puntero Giannini aguanta, pese a que le falta la tapa del motor. Y qué rápido que Pesucci se distanció de este pelotón. Con Pesucci ahora afianzado nuevamente en el tercer puesto de la carrera. Recta principal otra vez. Pasan frente a los carteles de Amarok. La pica más potente del segmento. Pescar y vehículo de rescate del Teceboja. Otra décima por sobre el tiempo de récord que tiene Guillermo Ortelli. Están girando Juan Villanini y Ortega en un minuto 35. Aunque Ortega es un poquito más rápido a raíz de la succión en la recta principal. Todavía no llega Guillermo para tener una plena succión para poder superarlo antes de la curva número uno. Están a la par, luchando por la posición 4. Campanera por adentro, Andy Jacos por afuera. Y va en la hucha de vuelta, recuperó la posición campanera. Recupera y lo mete a Jacos en el problema de tener la pantina aquí encima. Después viene el Pato Silva. Se asoma el Pato Silva. Los espejos casi se rozan, claro. Es el modelo original del espejo. Por lo tanto, es bastante más grande. Es bastante voluminoso. Mirá cómo resiste Jacos. Aperrado al pianito. Saca de costado prácticamente a Aguirre. A su frontier. Pero aguantó la Toyota del PIB de Jacos. Y se mantiene quinto el líder del campeonato. Jerónimo Maestri nos consulta qué motor tienen las FIAS de Toro. En el auto de Campanera, motor 2 Cherokee. Preparado por Claudio Garofalo. En el de Matías Rodríguez, también 2 Cherokee. Pero preparado por Daniel Berra. Van a cerrar la vuelta 13 de esta final de TC Picap. La segunda fecha de la temporada de la Copa Spidacos. Del campeonato 2019, Juan Juan Lullanini. Quiere debutar y ganar en TC Picap. Se quiere llevar la victoria para Salto. Y en Salto se viene a través de la medianera. Y diseñó su hincha de Guafin. Ah, pero como no era del 10. Y no, fue el de Campi toda la vida. Bueno, recta principal. El campeonato está así. Jacos 43, Pesucci 40. Claro, Pesucci cosechando otro tercer lugar. Y Jacos sumando otro segundo puesto. Porque así habían quedado. En la primera carrera ganó un debutante. Gini. Ahora está ganando otro debutante. Gianni. Sí, señor. Y van a faltar ya menos de tres vueltas. Tendrán ya en la manga preparado Guillermo. Porque el heptacampeón sorprenderá a su vecino de Salto. O todo quedará así. Mientras tanto, Pesucci ya es tercero. Y el cuarto para atrás. Combaten en pleno. Corvón, Campanera. Jacos, Aguirre. Y el Pato Silva que viene por afuera. Mirá el Pato con la rencha. Después otro tercero. Debandeas, Rodríguez, Gastón Rossi. Diego Martínez. Hasta arriba el Pato. Va Silva. Gran corredor. Debandeas, el Pato. Baja el cambio. Baja otro. Frena. Se mete. Se mete el Pato. Le gana el puente el Pato a Valentín Aguirre. Pareciera que sí. Valentín Aguirre va a tener después el otro costado. Suba por. Efectivamente. Pero el Pato por afuera. Silva. Le gana la posición a Aguirre. Silva. Le gana la posición a su compañero del JP. Sí, señor. El del Chaco adelante del de Recife. Y fijémonos el Pato Silva en plena pelea. Lo que fue en la recta principal recién con tres TC Picaz por delante. Hizo un parcial recto casi cinco décimas más rápido de lo que hizo el Monty Giannini. Yo no lo sigo al Pato, ¿no? Sí, así es. Si no veo mal. Señores, recta principal que nos espera para meternos en las dos vueltas finales de carrera. Ana Giannini. Segundo Ortelli. Oh, el abierto que quedó así. Está dando resistencia. Silva Aguirre. Pero el Pato sigue siendo el sexto. Silva que largó. Décimo cuarto. Está sexto en la carrera. Ahora detrás de Andy Hacos. Mientras tanto, Campanera a Lolo Baldo. Campanera soportando todo lo que le tiran, manteniéndose cuarto. Señores, vuelta 14 cerrada. Quedan dos para el final. Giannini y Ortelli separados por cerdésimas. Está más cerca el Guille. Sí, está más cerca. Van ataques de la posición de Juampi. Están más cerca todos de la posición de Campanera por el cuarto puesto. Se juegan las últimas fichas de carrera. ¿Habrá alguna maniobra de Ortelli? A ver un sobrepaso de Guillermo ante la posición de Juampi. Están en el corbón. Y viene Hacos. Que trata de ganarle el puesto a Campanera. Se lo gana así. Y el Pato se va abajo en él. Y se meten los dos. Agarró a Succión. En el Pato lo llevó de remolque a Hacos. Y los dos lo pasaron a la hucha. Y además Campanera que los termina dejando entrar sin porfiar la posición porque era un lugar complicado en el caso justamente de que haya algún tipo de toque. Señores, mano a mano hemos quedado. Como dicen Giannini y Ortelli por la victoria. Me preguntaba recién. ¿Habrá alguna maniobra de Guillermo? Y por supuesto. ¿Habrá alguna carta escondida del Guillermo ante la posición de Juampi? Recta principal que nos va a meter en la última vuelta. La victoria se va para Salto. Eso seguro. Ahora se la lleva Giannini. Se la lleva Ortelli. Ahí están en la última orquilla, Fede. Guillermo va a tener que trabajar muy bien la apertura, la vuelta. Ya que la diferencia es mínima y ahí se va a poder generar una muy buena succión. Les contamos en el lanzamiento que Ortelli no quería ese ida y vuelta. Prestarse la punta. La idea era no dar revancha al rival. Esto es clave. El ingreso a la recta principal. Ataque final que se viene. Defensa de Juan Pablo Giannini. Ataque de Guillermo Ortelli. Última vuelta de la final de TC Pickup, señores. Ya se cierra Giannini. A ver si Giannini se cierra, claro. Y va, y va, y va. Para no dejar de posibilidad de succión para Ortelli. Y va, y va, y va. Se suspiró Ortelli. Va con cada orilla. Ahora tiene que buscarlo por afuera porque hace la despensa bien Giannini. Va por la parte de la pinta. Se afuera la cuerda Giannini. Ortelli va por afuera. Aguantó en esta vuelta. No le dio Ortelli y no se pasó Giannini. Porque si se pasaba medio metro, perdía la traza. Señores, así está en el lado de Giannini. En la definición dos pilotos de enorme experiencia. Pogó Juan Pablo Giannini y Ortelli. Van como si fueran por un riel. Van por el mismo camino. Lo trae cortito Guillermo Ortelli. Esto no se terminó. Le quedan un par de lugares todavía Giannini que defiende la posición. Sabemos que el que se equivoca pierde. El que acierte ganará Giannini. Salto Giannini con Ortelli. Mano a mano en este tramo final de carrera. El JP palpita al final. Quieren ver de qué manera el del JP lo pasa el del JPG. Aguirre sexto lo superó Laureano Campanera. Todas las miradas están en la punta de la competencia. Quedan un par de horquillas y nada más. Este retorno en corto. Entramos recto. Otra horquilla hacia la izquierda. Después nos metemos en la última vuelta. Y en la última recta de carrera. La hizo muy bien Guillermo Ortelli. Se acerca a la diferencia mínima. Vamos a ver el ingreso de la principal. Van a llegar mano a mano. Van a llegar la par. Van a llegar trompa y cola. Giannini y Ortelli por ahora precisamente. Se indicaron la turno para robar Tomaura de la plata. Si se pasa Salini se mete a Ortelli. Pero se ataca bien la cuerda. Se le pongo en fondo la camioneta a Ortelli. Y es el final. Va a ganar con Pablo Salini. Debute y victoria. Bandera al cuadro ganó. 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 Ganó Giannini. Ganó. Ganó Juan Pablo Giannini. La final de TC Pickup. Un final entre dos. Salto. Ganó Giannini. Segundo Ortelli. Bajamos del alcalado. Nos vamos al podio. De TC Pickup. Ganó el Juanpi. Sí, señor. Debut y victoria para Giannini. A ver qué dicen. Los gritos que pegan. Vamos, Luchito. Vamos, Luchito. Vamos, vamos. Bien, Luchito. Bien, equipo. Vamos, Luchito. Vamos. Dos de cinco. Agradecido. Dos de cinco. Vamos, Luchito. El festejo. Post carrera. Post banderazo. De Juan Pablo Giannini. Ganador de la segunda final de la temporada. Dos carreras. Y dos debutantes. Con experiencia, sí. Pero en su primera experiencia en la categoría. Anotan victoria. Primero fue el tubo Gianni. Ahora fue Juanpi Giannini. Portelli, Massacane, Besone, Silvio y Ledesma ganaron el año pasado. Gianni, la fecha de apertura. Giannini ganó esta segunda competencia por cuatro décimas. Superó a Guillermo Orteri. Pesucci colecciona terceros lugares. Y quedó a diez segundos el de Olavarría. Cuarto, Jacos. Quinto, Silva. Sexto, Aguirre. Séptimo, Campanera. Octavo, su compañero de equipo, Matías Rodríguez. Noveno, Gastón Rossi. Décimo quedó Diego Martínez. A continuación, Massacane. Doce. Y con vueltas perdidas, Carinelli, Gini, Discala y Pedro Gentile. Recordamos que no largó Javier Jack. Flamante papá. Y el arribo después de la vuelta de honor de Juan Pablo Giannini que ya se metió en la calle de boxeos. Ahora sí lo pasó Orteri, pero ya no importa, ya ganó Juampi. Un Juampi que logró sobreponerse a su capot, que se salió de su TC pick-ups. Que logró sobreponerse a esa largada fallida donde lo aprieta un poco a Guillermo Martínez y tuvo que ceder su posición. Un Nicolás Pesucci que vuelve al podio después de su incorporación a los TC pick-ups. Porque sigue subiendo fuerte para el campeonato. Y finalmente Andrés Jacos, que con el cuarto lugar es el líder del campeonato. Recuerden que era primero Gini, segundo Jaco, tercero Pesucci. Se han llegado. Bueno, ahora queda primero Jaco, segundo Pesucci y tercero Esteban Gini. Y una gran carrera de Juan Manuel, el Pato Silva, que después de largar en la posición 14, llega quinto. Que es el Pato, un gran corredor de carrera. Sí, señor. Y ahí llega la averiada, pero victoriosa, Ford Ranger de Juan Pablo Giannini. Sí, el capot. No sé si con el techo me he sentido. Sí, hasta el techo. En el primer lugar donde pegó fue en el techo. Claro, ahí está. El Juan Pizzo Victoria, el regreso a la victoria de Juan Pablo Giannini. Le voy a preguntar a Sergio Tenaglia cuándo fue la última vez que ganó Juan Pizzo. Yo sé que lo meto en un lío, pero por dos o tres segundos nomás. Ha vuelto a la victoria Juan Pizzo Giannini y ha debutado como vencedor en TC pick-up. Muy buena carrera, electrizante hasta la última vuelta. Hemos podido ver nuevamente esas superaciones a raíz de la succión de varios autos que vienen engrillados en la fila india. Lo vimos también con el Pato Silva, logrando superar casi dos autos en una zona maniobra. Sí. Una muy buena carrera de los TC pick-ups y, bueno, con grandes protagonistas también en el podio. Y allí están en el recinto de los ganadores, a la espera de la coronación. Abrazos, besos, alegría, lágrimas, emoción, todo junto en un par de metros cuadrados. Para Juan Pablo Giannini, para Ortelli y para Pesucci. Si hablamos de turismo carretera, uno recordará Río Gallegos 2011. Sí, lo recuerdo. En la victoria de Juan Pablo Giannini. Ahí está. Anteriormente, 9 de julio 2003. Son las dos victorias que tienen. Esa fue la primera. Claro. Claro, exactamente. ¿Cuánto tardó? 30 segundos. En la victoria en Río Gallegos fue... 2011. Sí. Me llama Nano. Nano Escalada. Llegaron los tres del podio, Nano. Correcto. Ya están los tres del podio. Primero Nicolás Pesucci. Otro gran resultado, Nico. No te vas con la punta del campeonato por poquito, pero bueno, estás segundo. Hay expectante. Una gran carrera peleando la tercera colocación con Campanera. Contame esa tremenda lucha y te volvés a subir al podio. Felicitaciones. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos a la Barría, obvio. Bueno, obviamente agradecer a toda la Barría, a todo el equipo y a todos los sponsors que hacen un gran esfuerzo. No quiero olvidarme de todos ellos, realmente me están apoyando y hacen un gran sacrificio. Así que agradecerles a todos ellos. La carrera linda, entretenida. La lucha me hizo transpirar. No había forma de pasarlo. Después de mitad de carrera las camionetas se emparejaron y me estaba costando cada vez más. Hasta que por ahí lo monté en el curbón y lo pude superar. Y después, bueno, la punta se me ha ido mucho. La verdad que ya me habían sacado mucha ventaja en ese momento. Y miré por el espejo, logré hacer unos metros y, bueno, pensé en el campeonato. La verdad que nos viene muy bien el resultado y los puntos. A disfrutarlo entonces. Gracias. Dale, gracias. Como dije, agradecer a todos los sponsors, a todo el equipo. Y, bueno, a seguir trabajando para lo que viene. Pesucci, entonces, que ha sido tercero en la segunda fecha de la TC Pickup. Ahora Guillermo Javier Ortelli. Bueno, ¿cómo ha sido de tu parte la carrera? Peleando con el Juampi. En un momento por la radio decías, ¿cómo va la del Juampi? No puedo agarrar la succión, pero igualmente es un gran resultado. Sí, claro, un gran resultado para la gente de salto, dedicada, obviamente. El 1-2 va para allá. Así que mis saludos a todos ellos. Y la verdad que bien. Recibí un golpe fuerte ahí en la largada de Juampi en la rueda. Viste que me sorprendió un poco. Porque fue antes ni siquiera de empezar a doblar. Pero, bueno, después bien la camioneta. Creo que tuvo un buen ritmo. Sobre todo se notaba en las partes. Ahí te piden que le ceda la posición. A él le dicen que te sea la posición. No, no escuché nada. Eso no lo escuché. Pero me avisan por radio. Y después, bueno, vi que iba muy rápido por derecho Juampi. Cuando se le voló la trompa pensé que... O el Capó. Que lo iba a frenar un poquito. Pero, bueno, agarraba muy rápido la succión mía. Y después yo agarraba, pero no con la intensidad que le agarró él. Como para llegar a superarlo. Y después, bueno, me parece que eran parejos los autos. Me arrimaba un poco yo doblando, traccionando. Pero la verdad que intenté todo y no pude. Se te abrió la puerta. Venías toda la carrera con la puerta abierta. ¿Cómo se corre de esa manera? Sí, hay que trabajar en eso. ¿Distrae? Y un poco, porque obviamente tampoco sabés qué están viendo los comisarios deportivos. Si tengo que entrar a reparar o no. Pero, bueno, a veces la alivianada de peso hace que queden cosas un poco frágiles. Entonces tenemos que, bueno, rever ese tema. Y después en el Payscar pude, no sé, hice fuerza como un loco ahí. La pude trabar con algo. Y no se abrió más. Pero, bueno, lo bueno es que terminamos la carrera. ¿Te vas contento? Sí, obvio, obvio. Mis felicitaciones a todo el JP Carrera por volver a darme una camioneta muy competitiva. La palabra de Guillermo Orteni tomando un agua de las misiones, entonces. Sí, decime. 11 de junio de 2017, aquí en La Plata, Giannini ganaba como invitado una carrera del TC Mouras. Fue justamente con el auto de Candela. Su última victoria a nivel nacional. Dos años después. Dos años después. Bueno, llegó Juanpi. Correcto. Están hablando con Guillermo Orteni. ¿Qué le decías a Guillermo? Nos decía Sergio Tenaglia. Hace dos años ganabas acá como invitado del equipo de Candela. Dos años después, casi. 11 de julio fue. Te volvés a subir a lo más alto del podio. Y en este caso en la TC Pickup. Sí, bueno, entre todo, nada, hay una cosa importante acá en todo esto, es el equipo. El equipo de la camioneta que armó. A todos los chicos, esto no es casualidad, o sea, hay un trabajo atrás. Tiramos una camioneta con una idea nuestra de puesta a punto. Y terminamos ganando, haciendo la pole por lejos, ganando bien. Nos costó un poquito en carrera, perdimos mucho ritmo. Por ahí capaz que a la hora de clasificar fuimos muy rápido y a la hora de correr nos caímos. Pero bien, bien, felicitaciones cuando se me vuelve el capó. ¿Qué pasó ahí? No sé, cuando vi algo que se dio vuelta, imaginé el techo y miré para atrás. Y la camioneta no cambió. La verdad es como que, no sé por qué iban una o dos vueltas, pero no sentí que perdió carga. Contame la largada con Orteli, que decía que le pegaste fuerte. Ahí te piden que le devuelvas la posición. No, la verdad es que no me di cuenta. Te soy sincero, no entendía por qué. Los comisarios encima no escuchaban bien por la radio lo que me decían. Fue una maniobra, creo que yo me quedé en mi lugar y no sentí ningún golpe. Fue llamativo, pero bueno, si los comisarios lo vieron así, le cedí el puesto. Y después lo volví a superar. Me llamó la atención que la primera vuelta le salí abajo y como que no agarró la posición. Y me di cuenta que le había salido muy abajo. Y después les di un poco de metros para que agarre la posición y ahí fue letal. Y lo pude sobrepasar. Y bueno, yo tenía un poquitito mal el curvón. Él iba un poquito mal y después veía que mantenía la diferencia. Y nada. Me va feliz. Me va feliz este debut así. Es algo inolvidable. Sirvame esta camperita de la gente de Freak Road, de Monroe y de Champion. Que la vamos a sortear Marcelo, Sergio, en las redes. Arroba ACTC Argentina. Para que se la lleve a algún fanático, obviamente, de la TC Pickup con la firma del ganador de este fin de semana. Entonces, Juan Pablo Giannini. Sí, señor. Ahí estaba la firma del vencedor de Juan Pablo Giannini. Que en un duelo de principio a fin con Guillermo Ortelli protagonizaron este segundo capítulo de TC Pickup. Señores, nos vamos despidiendo. Se termina esta transmisión a través de la Televisión Pública Argentina. Pero antes tenemos que coronar el podio. Claro, para el champán. Si no hay podio, no hay final. Pero ya, mirá, empiezo a pensar. Ya se va para Rosario Tenaglia. Él se queda allá. Nos espera todos. Dentro de una semana estaremos a esta hora sabiendo quién ganó por primera vez en un autódromo en Rosario. Pero antes, 3, 4 y 5 de mayo. El próximo fin de semana, el TC de estreno en el autódromo de Rosario. Mientras viene para el podio Giannini, estará en juego en el turismo carretera el trofeo Spidagro del TC para esta presentación en el panquio de Rosario. Vengan, los estamos esperando. Eso sí, vengan temprano, porque van a ser muchos. Sí, señor. Una multitud, seguramente. Como en cada fecha del TC, pero viste, este es un estreno. Esto es especial, es diferente. Señor Pérez, ¿cómo está para la carrera que viene? Estamos muy bien. Hoy volvemos a ser simulador. Y bueno, previo a lo que va a ser la carrera, el jueves vamos a ser simulador también en Rosario. Y bueno, ahora a otra pasión, el fútbol, a ver a Sarmiento Griego de Junín. Claro, Sarmiento de Junín, que se juega el ascenso. Así que es Federico Pérez, está vestido de verde. Usted no lo vi, pero ya se puso la camiseta. Señores, esperamos la coronación del podio de Juan Pablo Giannini. El uno del fin de semana, llevándose la victoria Juanpi. Segundo, el Guille Orteli. Tercero, Nico Pesucci. Ya llegaron dos de tres, faltaba Guillermo. Ahí está. Y ahora sí, momento de recibir el trofeo de esta segunda fecha del Campeonato 2019. Sobre Guille, aplausos. Sobre Nico, también aplausos. Sube Juanpi y aparece la bandera de Spurs. Claro, ganó la Ranger, señores, en TCP Cup. Y ahí están las copas que simbolizan lo que ha sido este final de carrera. Con esta imagen, Giannini, Orteli, Pesucci, nos vamos despidiendo. Le dejo el abrazo y la muy buena tarea de mis compañeros de boxes, tanto Nicolás Neus como Mariano Escalada. Y despido también a la cabina. El señor Sergio Tenaglia apunta Rosario. El señor Federico Pérez apunta Junín para este fin de semana. La próxima del TC Mouras, en un par de días, en un par de semanas, 18 y 19 de mayo, aquí mismo, en el Mouras de La Plata. Simplemente decirles, gracias, ACTC Media TV, a todo el equipo técnico. Gracias, TC Pickup. Gracias, ACTC Media TV y Televisión Pública Argentina. Ganó Giannini. Segundo Orteli, tercero Pesucci. Mil gracias por acompañarnos. El fin de semana que viene, te esperamos con el TC en Rosario. ¡Gracias!